Los revolucionarios sabían que mi papá era gente de campo y le dicen levántate porque vas a ir a hacer una fosa y dicen papá yo no tengo avíos para, dijo entonces tú no tienes para hacer la que te pedimos nosotros sí tenemos para hacer la tuya entonces lo obligaron a que fuera a hacer este hoyo Mi papá nada más hizo la fosa pero él no se quedó ahí. Otro día amaneció el comentario que habían matado a José Luis y hasta entonces supo mi papá para quién había hecho esa fosa En este cementerio fue martirizado San José Sánchez del Río Música 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 ¡Suscríbete al canal!